Por mucho que queremos no podemos y yo pienso Y nos llegó el momento de enfrentar la realidad Reconocer que este amor no es igual No es ni la sombra de que comenzó Ya no te llamo ni me llamas tú Ya no me buscas ni te busco yo Me duele tener que aceptar que nuestra relación se le acabó el amor Me duele tener que decir lo que voy a decir Pero es mi obligación porque es que no nos doy más No puedo más y yo creo que tú vuelves igual Y es mi deber y es tu deber Reconocer que no pudimos ser perfectos porque La magia murió y aquel gran amor Un día se acabó y así fue que el sol se nos apagó Un poquito a poquito se nos apagó No quiero dejarte pero es lo mejor Por el bien de los dos hoy me marchó mi amor Porque es que no, no doy más No puedo más y yo creo que tú No puedo más y yo creo que tú vuelves igual Y es mi deber y es tu deber Reconocer que no pudimos ser perfectos porque La magia murió Reacciona y haz la vida como una sopa de letras Olvida que el ser supremo a cada quien le da lo suyo Piensa que somos locos jugando a la independencia Ama que si lo logras tú podrías cambiar el mundo Linda eres tan linda y ni siquiera te das cuenta Que tienes la sonrisa más bonita de la tierra Linda eres tan linda y yo me siento el dueño tuyo No hablas de la fe ya del que pisasteo por tuyo Y Dios te puso en mi camino Cuando el velero de tu amor ya no tragaba Hoy siento que te necesito Como Alejandro a su diosa coronada Déjame ser quien endulce tu limonada Otro sitio vida miel que más te agrada Linda eres tan linda y ni siquiera te das cuenta Que tienes la sonrisa más bonita de la tierra Linda eres tan linda y yo me siento el dueño tuyo Hablas de la fe ya del que pisasteo por tuyo Oye, restrejo Y este acordeón me hace recordar Al Pumba Pumarejo Producción Ay, mi mamá Andrés Que llegó la artillería pesada Ay, ño mío, ño mío Por favor Pumarejo Ay, ño mío, ño mío, ño mío, ño mío, ño mí Gracias por ver el video.